El documento que se ha publicado... No lo reconozco, acabo de decir. No lo reconoce, que significa que no es suyo, que es falso... Que no lo reconozco. No está. No está. Nosotros tenemos una propuesta conjunta para debatir sobre fiscalidad en este país. Quien no quiera entrar en eso tendrá que decirnos de una vez por todas de dónde piensa hacer los ajustes que se necesita para buscar un equilibrio presupuestario. Nos parece fundamental no hablar solo del capítulo de gastos, sino también del de ingresos. Y creo que este es un debate que necesita Euskadi, más allá de cuestiones electorales que dicen que están algunos. Es un debate de país, que necesitamos hacer con urgencia, porque necesitamos crecer económicamente, pero también tener ingresos suficientes para sostener lo que es el estado del bienestar, lo que son los servicios públicos, lo que son las políticas sociales, y para tener recursos para crecer económicamente. Y por lo tanto, cuando caen los ingresos en algunas diputaciones, nos tendrán que decir cómo conseguimos hacer todo esto. Cómo hacemos de Euskadi un país sostenible también en los servicios. Espero que lo reconsideren, porque si no, inmediatamente les diré. Cuando alguien no quiera hablar de ingresos y de cómo mejoramos ese capítulo, habrá que preguntarles qué quieren recortar en Euskadi, qué escuela quieren cerrar o qué hospital quieren cerrar. Ahora que hablar en serio de estas cosas. Vale.